Bueno, hermanos, vamos a iniciar de una vez con el tema del día de hoy. Así como lo anunciamos anteriormente, pues venimos en la parte de escatología, es decir, el fin de los tiempos. Algunos lo mal llaman el fin del mundo, pero hoy lo vamos a ver desde el Apocalipsis. ¿Será que el Apocalipsis habla del fin del mundo? ¿De qué nos habla el Apocalipsis? ¿Hay personas que lo toman y no lo entienden? Y también vamos a hablar de una doctrina que hoy día se ha vuelto a propagar. Es la doctrina del milenarismo, solamente que ha vuelto a resurgir bajo otras teorías. Y vamos a responder, ¿Qué es el milenarismo? ¿Qué son los mil años? ¿Cuándo será atado y desatado Satanás? ¿Qué es la primera resurrección? ¿Y cuándo sucederá la gran tribulación? Hoy vamos a tratar de responder a estas preguntas. Así es que, sin más por el momento, vamos a iniciar ¿Con qué es el milenarismo? Bueno, número uno, el milenarismo es una doctrina sacada justamente del libro del Apocalipsis en el capítulo 20 en donde se dice que Cristo va a reinar por mil años. La mayoría de grupos no católicos han interpretado que esos mil años son literales. Es decir, que Cristo va a venir y va a reinar por mil años. Resulta que toda esta teoría es muy antigua. Esta teoría literal de los mil años es súper antigua. Tan antigua como el cristianismo. Ya desde los primeros siglos, algunos cristianos creían que Cristo iba a venir y gobernar por mil años. Otros cristianos decían que en el año mil iba a venir Cristo. Sacando un poquito el texto del contexto, decían que no, que lo que significaba era que en el año mil Cristo iba a venir por segunda vez. Y depende del grupo que haya profesado la idea del milenarismo, se ha interpretado de diferentes maneras. Por ejemplo, el tema de la semana pasada, ¿cuál era? El rapto. Yo creo que el rapto sucedió hoy porque desaparecieron muchos. Debe ser que los partidos de fútbol son como un porvenir del rapto. Porque cada vez que hay partido de fútbol, desaparecen un montón. No, varios me justificaron, algunos enfermos, otros por trabajo. Y después del trabajo seguro se van a ver el partidillo. Pero la semana pasada estábamos hablando del rapto. Resulta que algunos postulantes del rapto han revuelto el rapto con el milenarismo. Y entonces creen, depende del grupo, que Cristo va a venir en secreto. Cristo se va a llevar a sus elegidos y va a reinar en secreto por mil años, junto con los elegidos. Y a los mil años va a venir para la resurrección de los muertos. Esa es una teoría. Otra, todavía un poco más descabellada, es la que dice que Cristo va a venir en la gran tribulación, va a derrotar a Satanás, va a reinar en la tierra por mil años y después de esos mil años de reino va a venir Satanás otra vez, va a ser soltado a perseguir nuevamente a los cristianos y otra vez Cristo se va a tener que enfrentar a él y va a tener que vencerlo otra vez. Totalmente descabellada la idea. Pero hay gente que lo cree y lo basan en la Sagrada Escritura para darlo a entender. La idea de estos hermanos, aunque suene un poco rara, la creen. Tal vez para usted y para mí sea extraño, pero hay gente que lo cree. Vamos a ver entonces desde dónde inicia el milenarismo y quiénes fueron los primeros en profesar esta creencia que según nos cuenta desde el siglo I un gnóstico era un cristiano herético llamado Cerinto ya él predicaba sobre el milenarismo. Claro, con una visión muy diferente a la que tenemos hoy día. Luego San Irineo habla de un presbítero no San Irineo sino un presbítero que andaba enseñando sobre el milenarismo. que Cristo iba a gobernar por mil años y también tenemos a un santo San Papías que defendía la postura del milenarismo. ¿Cómo es esto? Es santo y estaba enseñando cosas erróneas. Sí, han habido santos que han enseñado de forma incorrecta no por una mala intención sino porque en aquel momento en aquella época no se tenía claro ciertas enseñanzas. hay gente que cree que los santos no se equivocan quiero aclararles algo los santos se equivocan los santos pecan aunque usted no lo crea muchos santos en el transcurrir de su vida tuvieron arranques de ira y le pegaron cuatro gritos a un hermano y seguramente el hermano se escandalizaba y así cometieron errores de errores los santos y por eso muchas veces cuando alguna persona empieza a estudiar la vida de los santos y se da cuenta de algún error que tenía ese hermano dice pero ¿cómo es posible? ¿no es que es santo? es decir la gente cree que santo es perfecto ¿por qué? porque lo comparamos al que es tres veces santo Dios no, pero los santos también se pueden equivocar San Papías se equivocó en esta enseñanza en aquel momento cuando él se equivocó todavía la iglesia no se había pronunciado en contra eso es una ventaja para él porque una vez que la iglesia se pronuncia en contra del milenarismo él como santo seguramente se hubiera retractado como hicieron muchos muchos santos que estaban enseñando en el error cuando la iglesia se pronunciaba a favor de una doctrina o en contra de una doctrina ellos inmediatamente tomaban la postura de la iglesia y eso ha sucedido a través de los siglos ¿por qué? porque reconocen que la iglesia es más grande que ellos la humildad un signo característico de los santos reconocen que la iglesia es más sabia que ellos ¿amén? bueno ese es un caso San Papías y ellos creían en un reino de mil años en la tierra ahora pongámoslo en el contexto histórico todos estos hombres que llegaron a creer en el milenarismo vienen de la época de los primeros siglos los judíos creían que el Mesías iba a venir e iba a gobernar Israel de una forma como lo hizo el rey David es decir el rey David llegó y unificó el reino pero por la fuerza ahora bien la idea del Mesías era que él iba a unificar el reino de Israel e iba a gobernar a todas las naciones pero sin la fuerza bueno ellos creían en literalmente un Mesías que iba a gobernar en la tierra más o menos esa es la mentalidad de los milenaristas Cristo va a venir y va a gobernar aquí en la tierra pero en el caso de ellos por mil años vamos a ver entonces en que se basan ellos para creer esta teoría en Apocalipsis capítulo 20 versículos del 1 al 8 Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 8 dice así luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena dominó al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años lo arrojó al abismo lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los mil años luego será soltado por poco tiempo palabra de Dios lo primero del texto es que dice que Satanás va a ser atado y arrojado al abismo y no va a ser liberado hasta que se cumplan los mil años vamos a ver a cuáles mil años se refiere el texto bíblico seguimos leyendo versículo 4 en adelante luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano revivieron y reinaron con Cristo mil años palabra de Dios mucha atención porque ahora dice que ha visto las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús revivieron y reinaron con Cristo mil años Cristo va a reinar mil años junto con las almas de los que fueron decapitados sigamos leyendo los demás muertos no resucitaron hasta que se acabaron los mil años es la primera resurrección dichoso y santo el que participa en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años palabra de Dios una vez más ahora dice que los muertos no resucitaron hasta que se acabaron los mil años mucha atención pongan atención a cada palabra los muertos los demás muertos no resucitaron hasta que se acabaron los mil años es la primera resurrección ponganle atención a eso es la primera resurrección dichoso el santo el que participa en la primera resurrección ¿por qué? porque la segunda muerte es decir hay una primera muerte y hay una segunda muerte porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos sigamos leyendo versículos 7 y 8 cuando se terminaron los mil años será soltado Satanás de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra a go y a magó y a reunirlos para la guerra numerosos como la arena del mar palabra de Dios muy bien cuando leemos de pronto el texto y no conocemos de la sagrada escritura puede ser impresionante vea ahí dice que Cristo va a reinar mil años que los que murieron a causa de la palabra van a reinar con Cristo entonces ellos dicen ve esos son los que fueron arrebatados en algunos casos otros dicen no esos fueron los que estuvieron en la tribulación le dicen a usted fueron perseguidos por no haberse puesto la marca de la bestia ve ahí están es más si usted pone ciertos canales no católicos ojalá que no lo hagan pero lamentablemente como la gente le escribe a uno lo llama me dicen don eddie vieras que estuve viendo un canal evangélico y ve a unos tipos que parecían como periodistas como estaban como en un escenario ahí un canoso y una señora y macha y empiezan a hablar que goc y magoc y serán destruidas las naciones y cuando usted se dio cuenta usted está hecho un bistec de apeseta un puro nervio le tiemblan las piernas del miedo porque porque de hecho estas personas la forma de evangelizar de ellos es meterle miedo a la gente si usted le da miedo entonces va a creer se va a convertir y va a venir a Cristo la iglesia lo propone de una forma muy distinta la forma de la iglesia es hay que exponer el amor de Dios para atraer a los demás a Cristo así es como lo lo promueve la iglesia es decir que Cristo sea atractivo sea ese mensaje evangelizador sea atractivo y no un mensaje de temor Cristo Cristo decía yo no he venido a condenar al mundo sino que he venido a darle la salvación bueno nosotros deberíamos de predicar desde la salvación pero algunos resulta que se agarran de estos textos los descontextualizan y enseñan doctrinas que nunca quiso dar a entender el apocalipsis y ya lo hemos dicho una y otra vez pero quiero que lo repitan de nuevo un texto fuera de nos lleva un pretexto muy bien entonces lamentablemente este es un texto sacado de contexto número uno Juan el apóstol Juan que es el que escribe el apocalipsis de que siglo fue del siglo primero a quien se dirigía Juan a los cristianos del siglo primero y les estaba hablando a cristianos que tenían mentalidad de siglo primero cuando usted le habla de estas cosas a alguien del siglo 21 se escandaliza pero posiblemente alguien del siglo primero va a tener un mejor entendimiento de lo que está diciendo Juan vamos a ver entonces vamos a ir desglosando este texto punto a punto número uno vamos a responder cuando fue atado y echado Satanás la teoría de los milenaristas es la siguiente cuando Cristo venga es decir en su segunda venida va a atar a Satanás y lo va a echar al abismo el contexto de ellos de ellos es a futuro pero realmente cuando fue atado Satanás y echado afuera que es lo que dice el texto Satanás fue atado y echado al abismo mucha atención dice el texto Apocalipsis 22 dominó al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años lo arrojó al abismo vamos a ver entonces según el nuevo testamento a que se refiere en Mateo capítulo 12 versículo 28 al 29 Mateo 12 28 29 dice Jesús pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios es que ha llegado a vosotros el reino de Dios versículo 29 oh como puede uno entrar a la casa del fuerte y saquear su ajuar sino ata primero al fuerte palabra de Dios mucha atención oiga lo que dice Cristo pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes Cristo estaba expulsando a los demonios y él da un ejemplo hace una pregunta como puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte es decir Cristo ató a Satanás y por eso es que él puede expulsar los demonios por eso el reino de Dios ha venido a vosotros a nosotros el reino de Dios ha venido acá porque Cristo ató al fuerte ¿a quién ató? a Satanás Cristo vence a Satanás Cristo destruye a Satanás aplastó la cabeza de la serpiente ha puesto a Satanás por debajo de nuestros pies dice el libro de los romanos es más vean como lo dicen los apóstoles en Lucas 10 17 y 18 le dicen los apóstoles luego de haber ido a predicar y sacar demonios le dicen a Jesús señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre palabra de Dios hasta los demonios se nos sujetan ¿por qué? porque están atados Cristo ha atado a Satanás y por eso es que los demonios se someten Juan capítulo 12 versículo 31 y 32 dice Jesús ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado afuera palabra de Dios es decir Satanás fue arrojado al abismo Cristo ató a Satanás cuando trajo consigo el reino de los cielos vamos a ver si me explico porque entonces la gente le pregunta a uno pero es que estamos viendo los estragos del demonio en este mundo vean todas las cosas que suceden la delincuencia la maldad aunque ustedes no lo crean Satanás en este momento es un lindo gatito si está reducido y atado él no nos puede hacer daño es más se los pongo de otra forma Satanás es un perro que está amarrado oye bien Satanás es un perro que está amarrado Satanás a usted como cristiano no le puede hacer daño cuál es la única forma que Satanás le puede hacer daño a alguien de la misma forma que un perro amarrado le puede hacer daño a alguien si se le acerca el que empieza a jugar con Satanás 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 y se le acerca da risa pero espérese a que lo muerda espérese a que lo muerda el diablo eso es lo que sucede la gente empieza a jugar que con la guija la brujería es más cuidadito porque también con el pecado ve Satanás no le puede hacer daño a usted pero si usted anda mal encaminado se le está acercando a Satanás y ahí si le puede hacer daño de hecho lo que dice el texto vamos a ver no está ahí si ahí está dominó al dragón la serpiente antigua la que sedujo a Eva quien es el diablo y Satanás es la misma persona el dragón la serpiente el demonio y Satanás son el mismo personaje de la sagrada escritura ahora bien nosotros como cristianos tenemos el poder para alejar a Satanás y las deshechanzas del enemigo nosotros como sacerdotes profetas y reyes que nos enseña la iglesia somos por el bautismo recibido podemos bendecir y santificar nuestra casa para que para que las acechanzas del enemigo se aparten nosotros tenemos esa autoridad porque somos sacerdotes en nuestra casa diferente es donde la iglesia dentro de sus estatutos no es que usted va a ir a las casas de otros hermanos a andar expulsando demonios cuidadito porque para eso se necesita una autorización de la iglesia que normalmente es por parte del obispo y el obispo autoriza a un presbítero que está asignado que es conocido hace poquito y esto lo comento brevemente pero salió una película en los cines que se llama el conjuro el conjuro y algunos han dicho que ahí la iglesia se equivocó pero resulta que los dos expertos que aparecen en la película están totalmente a favor de la iglesia y se someten a la autoridad de la iglesia cuando ellos hacen el exorcismo por emergencia lo hacen pero y aún así ellos hoy día se someten a la autoridad de la iglesia ellos no andan haciendo exorcismos a diestra y siniestra no ellos normalmente piden a un sacerdote para que sea el sacerdote el que haga el exorcismo la situación se vio tan fuera de control que al final pues tuvieron que someterlo el exorcismo ellos mismos y los dos expertos no es que andan sacando demonios en cada casa que llegan normalmente llegan demuestran si hay una verdadera manifestación o no por método científico hacen un análisis estudian a los involucrados a ver si tienen problemas psicológicos y finalmente si llegan a descubrir alguna manifestación fuera de lo normal entonces le solicitan a la iglesia enviar a un exorcista son uno de ellos tiene una especialidad en demonología y exorcística y la otra la señora tiene ciertos carismas que le han permitido colaborarle a la iglesia para identificar donde hay verdaderas manifestaciones hay carismas en la iglesia los santos las han tenido pero ese es otro tema ese es tema de exorcismos que es ya parado el curso número 3 donde se ve todo lo que es demonología entonces satanás fue atado y echado a las tinieblas por cristo jesús cristo ató al fuerte ató a satanás y ha expulsado al príncipe de este mundo amén es la primera parte del apocalipsis es decir que cuando cristo vino ya se estaba cumpliendo apocalipsis 20 cuando cristo ha venido se empieza a cumplir apocalipsis capítulo 20 dice apocalipsis 12 7 mucha atención hubo una guerra en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles versículo 9 y fue arrojado afuera el dragón el gran dragón fue arrojado a la tierra con sus ángeles entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de dios y su cristo porque ha sido expulsado el acusador palabra de dios mucha atención porque dice que satanás ha sido expulsado a la tierra en el otro decía al abismo satanás cuando se revela contra dios es expulsado del cielo y echado al abismo a la tierra es decir por eso se decía que es el príncipe de este mundo pero noten lo siguiente dice así el reino de dios ahora ha venido para traer la salvación es decir así como lo dijo cristo si expulso demonios es porque el reino de dios ha venido a ustedes en otras palabras cuando fue expulsado satanás en el momento que el reino de dios ha venido a la tierra amén otro texto segunda de tesalones 2 6 7 dice así hablando pablo sobre el día del juicio dice así vosotros sabéis que es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno porque el misterio de la impiedad ya está actuando tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene palabra de dios muchas veces los textos que yo utilizo utilizo pequeños textos de la escritura si usted lee el contexto va a saber de lo que estamos normalmente hablando pablo está hablando de el hijo de perdición y resulta que empieza a decir que algo está reteniéndolo es decir algo está impidiendo para que se manifieste y entonces él concluye diciendo tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene quien será el que está en medio Cristo Jesús es el que se ha puesto como mediador de ahí la palabra que hay un solo mediador entre dios y los hombres porque porque cristo se ha puesto en medio para que para recibir los azotes los clavos los latigazos cristo está en medio ofreciéndose en el cielo recuerdan el tema de la pascua eterna que dice que cristo está como un cordero degollado ofreciéndose en el cielo en este momento en el momento que cristo venga entonces satanás va a ser liberado y se va a dar la famosa gran batalla del juicio final cuál es la primera resurrección de la que habla Apocalipsis 20 el texto nos dice dichoso el que ha participado de la primera resurrección porque ya no tiene efecto en él la segunda muerte vamos a ver cuál es la primera resurrección pues se los voy a poner así los milenaristas creen que va a haber una primera resurrección los muertos van a resucitar eso sí sólo los elegidos sólo los elegidos de ahí se agarran los del rapto que entonces esos elegidos también van a ser llevados en el reino milenarista de Jesús esa es la teoría de ellos no la de la iglesia católica entonces ellos dicen que va a haber una primera resurrección de los elegidos pero luego de los mil años va a ser desatado Satanás y entonces van a resucitar los buenos y los malos es decir va a haber una segunda resurrección de los muertos un enredo totalmente ¿verdad? pero en eso ellos lo creen yo he hablado con pastores y amigos que creen esto van a haber dos literales resurrecciones una para los buenos y otra para buenos y malos bueno vamos a ver entonces cuál es la primera resurrección en Apocalipsis 26 dice dichoso y santo el que participa en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre estos ahora vamos a compararlo con Colosenses capítulo 2 versículo 12 Colosenses capítulo 2 versículo 12 que dice así con él con Cristo con él fuisteis sepultados en el bautismo y en él también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos palabra de Dios en Colosenses 2 12 dice que hemos sido sepultados quienes son sepultados los que mueren bueno en el bautismo somos sepultados en el bautismo y en el bautismo somos también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos amén el bautismo es la primera resurrección de hecho si usted lee por ejemplo la carta a los romanos dice que hemos resucitado para vivir una nueva vida en Cristo Jesús Romanos 6 versículos 3 y 4 dice hemos sido bautizados en su muerte a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva palabra de Dios el bautismo es la primera resurrección viera usted que decepción es para un hermano milenarista que usted le muestre que la primera resurrección es el bautismo lo niegan a como haya lugar le inventan cualquier cosa para negar que la primera resurrección es el bautismo pero ahí está lo dice la escritura si lo dice la Biblia yo lo creo la Biblia dice que la primera resurrección es el bautismo ahora que significan los mil años porque si el texto dice que Cristo va a reinar por mil años y que Satanás tiene que ser atado y que los los bautizados de la primera resurrección es decir de la resurrección en el bautismo van a gobernar con Cristo durante los mil años debemos de preguntarnos que significan los mil años un ejemplo un ejemplo es que me fui para la clínica con un amigo y duraron como mil años en atendernos que significan los mil años un montonononon de tiempo significa que literalmente duraron mil años no duraron mucho más que mil años la palabra mil años en el contexto histórico significaba diez elevado a la tres que lo que representaba era mucho mucho tiempo es decir un tiempo universal es decir todo el tiempo que tenía que transcurrir no significaba literalmente mil años sino significaba que iba a durar todo el tiempo necesario para la edificación de su reino ahora bien cuando se van a cumplir esos mil años bueno pablo lo dice en primera de corintios 15 25 oiga lo que dice preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies es decir cristo está reinando porque él es el el rey de reyes y señor de señores cristo está reinando y los mil años ya se están cumpliendo porque porque jesús ya es el rey del universo amén cuando ellos piensan en un reino de mil años creen que en el año mil se va a acabar por supuesto que no cristo va a reinar por siempre cristo está reinando actualmente y el reino de los cielos ha venido a ustedes dice cristo porque él mismo es el reino de los cielos y él instaura su iglesia como el reino de los cielos lo vimos en el tema de la iglesia cuando se le dice a pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia y oiga lo que dice después yo te daré las llaves de que del reino de los cielos la iglesia es el reino de los cielos aquí en la tierra los que participaron de la primera resurrección es decir usted 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 y yo así como los que también han muerto están reinando en este momento junto a cristo desde el cielo hasta la tierra por eso la iglesia lo veamos en el tema de comunión de los santos cree que hay una iglesia triunfante una iglesia purgante y una iglesia militante la iglesia de cristo es el reino de los cielos y junto a cristo están los santos reinando junto a cristo en el cielo amén ahora bien cuando estaremos reinando y seremos sacerdotes porque el mismo texto del apocalipsis en el capítulo 20 versículo 6 dice serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años eso lo respondemos con el mismo libro del apocalipsis pero en el capítulo 1 versículos 5 y 7 que dice nos hizo que dice nos hizo reyes y sacerdotes para dios su padre a él sea la gloria el imperio por los siglos amén pero también primera de pedro 2 9 dice que nosotros somos sacerdocio real nación santa bueno nosotros como bautizados nos hemos convertido en sacerdotes profetas y reyes amén ahora vamos a la segunda parte del capítulo 20 del apocalipsis apocalipsis 20 pero ahora los versos del 9 al 15 oiga lo que dice subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada pero bajó fuego del cielo y los devoró y el diablo su seductor fue arrojado al lago de fuego y azufre donde están también la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos verso 11 seguimos leyendo luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él el cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras verso 13 y el mar devolvió los muertos que guardaba la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego es la muerte segunda verso 15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego palabra de Dios ahora la pregunta es y cuál es la segunda muerte bueno primero decimos que hay una primera resurrección la del bautismo la segunda resurrección es cuando Cristo venga por sus elegidos es decir en su segunda venida cuál es la primera muerte cuando morimos físicamente hay una primera muerte morimos y cuál es la segunda muerte con la que no tienen efecto los primeros resucitados la muerte eterna es decir no es una muerte en donde el alma está muerta el alma no muere el alma es espíritu el espíritu fue creado para siempre la segunda muerte es el infierno ahí sí que hay que tenerle miedo decía Jesucristo en Mateo 10-28 o 28-10 Mateo 10-28 si no me equivoco dice no teman al que mata el cuerpo pero no puede matar el alma teman más bien al que puede echar alma y cuerpo al infierno a eso sí hay que tenerle miedo bueno cuando el texto bíblico nos habla de una segunda muerte está hablando de la muerte en el infierno todo lo que vemos plasmado en la segunda parte de Apocalipsis 20 es la descripción del fin de los tiempos pero toda la primera parte es lo que se describe como lo que estamos viviendo la gente cree que el Apocalipsis sólo habla del futuro grave error el Apocalipsis habla del pasado del presente y del futuro ¿por qué? porque es una mirada de Dios hacia el mundo recuerden que la visión del apóstol Juan en el Apocalipsis él está viendo el cielo pero realmente lo que él está viendo es lo que Dios le está mostrando y como para Dios no hay tiempo ni espacio porque para Dios un día es como mil años y mil años es como un día hablando de los mil años ¿verdad? es que son mil años que va a gobernar Cristo sí, claro mil años según Dios porque para Dios un día es como mil años y mil años es como un día o sea Dios no tiene tiempo ni espacio pueden ser mil años pueden ser mil millones de años no importa pero cuando Dios nos ve nos ve pasado presente y futuro eso es lo que está describiendo el apóstol Juan por eso es que a las personas se les hace tanto enredo si usted se ubica solo en el futuro y cree que todo esto es lo que va a pasar más allá ya se equivocó ¿por qué? porque desde el puro principio vemos que el texto habla de Cristo cuando ha venido a la tierra pasado pero también habla de los bautizados presentes pero también habla de los que murieron pasado pero también habla de lo que va a suceder después del reino de los cielos cuando se desate la gran persecución bueno eso es lo que nos trata de describir el libro del apocalipsis muchas de las figuras de aquí la iglesia nunca se ha atrevido a describirlas ¿por qué? porque muchas de las figuras ok muchas de las ¿en qué estaba? ya me sacaron de contexto un texto fuera de contexto no, no estaba en eso ¿cuál iba? la iglesia no describe cada cosa del apocalipsis ¿no? porque muchos son símbolos muchas de las cosas son signos no es un texto real no es un contexto de lo que se está hablando ¿por qué? porque está describiendo figuras está describiendo figuras que no precisamente es es algo que va a ocurrir como lo manifiesta la escritura vamos a ver yo les decía la semana pasada si la biblia dice que va a venir un jinete en un caballo rojo no es que literalmente usted va a ver en el cielo que viene un jinete en caballo rojo porque si el jinete viene en esa dirección quiere decir que los que están por otro lado no lo ven no, está hablando de una época de persecución o una época de sufrimiento una época de tribulación es de lo que está hablando el apocalipsis ahora bien los primeros cristianos cuando vieron el error de los milenaristas también empezaron a escribir lo que ellos creían en los primeros siglos uno de ellos fue San Agustín la semana pasada tocamos un texto de Ciudad de Dios de San Agustín en la última parte de Ciudad de Dios justamente él describe Apocalipsis 20 y en Apocalipsis 20 él justamente habla lo que cree la iglesia sobre el milenarismo hoy día se ha ido cambiando esa doctrina hoy día hemos visto un milenarismo político en donde la propuesta de un Mesías que va a gobernar la tierra es un gobierno universal entonces la iglesia hasta lo ha dejado claro en el mismo catecismo de la iglesia católica ha dejado claro que no tenemos que poner nuestra esperanza en la política aunque debemos de inmiscuirnos en la política hoy los obispos la conferencia episcopal hablaba sobre eso tenemos que inmiscuirnos pero no significa que la solución a todos los problemas va a ser la política ¿por qué? porque la política sin la fe se derrumba ahora bien el fin de los tiempos ¿quién se va a salvar en el fin de los tiempos? dice Mateo 24 13 el que permanezca firme hasta el final ese se salvará ese se salvará ¿quién se va a salvar? el que permanezca firme hasta el final ese se salvará es decir el cristiano que siempre se mantenga en la fe en la sana doctrina se salvará se salvará aquel que haga las obras porque también algo que decía la segunda parte del apocalipsis era que seremos juzgados según sus obras mucho cuidado porque a veces tenemos mentalidad de que sí son buenas las obras pero no estamos haciendo buenas obras debemos de buscar la manera de ayudar al más necesitado de dar de comer al hambriento de dar de beber al sediento de visitar al enfermo oiga lo que dice Apocalipsis 20 12 fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras ve hermano cada cosa que usted hace dice Jesús hasta darle un vaso de agua a uno de sus enviados él se lo recompensará mil veces más en el cielo hasta un vaso de agua por eso muchas veces y esto se ha creado una cultura pero es una cultura que ha insertado la iglesia decimos que un vaso de agua no no se niega a nadie es porque la iglesia promueve el bien social la ayuda al más necesitado cualquier cosa que usted hace por uno de estos pequeños dice el Señor es como si me lo hicieran a mí porque aquel día muchos me dirán Señor pero cuando te vimos desnudo y te vestimos cuando hambriento y te dimos de comer cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños a mí me lo hiciste vea si usted se preocupa por el fin del mundo por si se va a salvar por si no se va a salvar hoy me lo decía un joven un joven que anda un poco perdiendo la fe él me decía es que yo ya no siento esperanza temo a la muerte me decía yo le tengo miedo a morir a veces entro en pánico no sé tiene un nombre no recuerdo el nombre que me dijo pero cuando él tiene miedo a salir por temor a morir ve hermano como decía un santo el que ha vivido bien no le tiene miedo a morir verdad pero usted debería preguntarse que he hecho yo por el señor que he hecho yo por los demás si usted llega al final de su vida y recuerdo una vez un hermano también un sacerdote creo que era el que decía decía que que el sacerdote le estaba dando la unción de los enfermos y él le decía vete en paz descansa ya estaba en su lecho de muerte y él le decía al sacerdote pero es que el problema es que no tengo nada no tengo nada le decía él y el sacerdote le responde no se preocupe usted no necesita nada para ir al cielo entonces él le decía ese es el problema que no tengo nada para mostrarle a dios no he hecho nada bueno en esta vida el señor nos da esta vida para hacer el bien para ayudar a los demás bueno busquemos la santidad de la que cristo nos pide ayudando a los demás concluimos mateo 25 31 al 46 cuando el hijo del hombre venga en su gloria dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber entonces diré también a los de la izquierda apartados de mi malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mi lo hiciste irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra de Dios cuando entonces va a ser el fin de los tiempos el fin de los tiempos es hoy hermano usted tiene que estar preparado para que cristo venga hoy que es que va a ser el veintiduno de diciembre del dos mil doce error que es que va a ser en el dos mil catorce error cada vez que un grupo ha querido adivinar el fin de los tiempos se ha equivocado la iglesia católica siempre ha dicho el fin de los tiempos es hoy por qué porque el buen servidor tiene que estar preparado como dice lucas capítulo doce versículo cuarenta y uno y cuarenta y ocho porque como buen siervo debe permanecer en vela esperando a su señor para que cuando él vuelva le encuentre despierto nosotros debemos de preocuparnos de vivir nuestra vida en santidad hoy no mañana no dentro de mil años es hoy es hoy que cristo nos pide cuentas es hoy que debemos de esperar la segunda venida de cristo en mateo capítulo 24 se describe esa segunda venida de cristo y dice que será como en los tiempos de noé como estaban en el tiempo de noé comían bebían estaban tranquilos se les anunciaba viene un diluvio viene un diluvio les decía noé y la gente que decía no le creo se burlaban de él hoy día puede que se burlen de usted hoy día la gente come bebe hace y deshace y a pesar de que escuchan el anuncio de la venida de cristo no se preocupan me parece que estamos en los tiempos finales como en los tiempos de noé a la gente se le habla del evangelio y no quieren creer mucho cuidado hermanos porque también a nosotros nos puede pasar nos confiamos y a cristo está tardando así dice la parábola el señor tarda voy a dormir y en ese momento llega el señor y si lo agarra dormido lo va a echar afuera y en esa parábola dice que lo va a echar si lo va a despedir pero en el reino de los cielos ese despido según dice el texto va a ser al fuego eterno yo no quiero tampoco que ustedes se escandalicen o se alarmen uy es que yo le tengo miedo al infierno no yo le propongo que busque en este momento la santidad que busque la salvación por amor a Dios por amor al prójimo el problema es que nos hemos ido confiando y confiando y hemos dejado de creer en que cristo va a venir por segunda vez el día y la hora nadie lo sabe cuando va a venir usted espérelo hoy como lo decimos en la misa maranata ven señor Jesús conclusiones que es el milenarismo es un falso reino mesiánico de mil años en este mundo ese es el milenarismo que son los mil años mil años significa mucho tiempo eso es lo que significan los mil años mucho tiempo cuando será atado y soltado satanás satanás ya está atado y será soltado el día de la gran tribulación que es la primera resurrección el bautismo es la primera resurrección y cuando sucederá la gran tribulación el día y la hora nadie lo sabe esas son las respuestas que nosotros como católicos debemos de dar a cualquier persona que nos salga con el milenarismo bueno hermanos no 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 no